¡Machuca! 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 ¡DJ! ¡Que la fiesta no pare! ¡Las chicas quieren divertirse! ¡Las chicas quieren bailar! ¡Goguea, man! ¡Las chicas lo bogea! ¡Mereando se contonea! ¡Gallina cacarea! ¡Ven que aquí está tu gallo de pelea! ¡Pico, pico y apala! ¡Rompe cintura, rompela con gana! ¡Pico, pico y apala! ¡Escucha mi coro como suena plana! ¡Gogueando, machucando! ¡Gogueando, machucando! ¡Machuca! ¡Machuca! Machuca 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 I wonder if you know how the leap in Tokyo If you sing it, then you win it, then you win it Then you win it, then you win it, then you win it, then you win it, then you win it Then you know you have to go Machuca 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 Machuca